Tras la muerte del actor de Friends, Matthew Perry, el pasado 28 de octubre en la piscina de su domicilio, la oficina del médico forense de Los Ángeles reveló los resultados de la autopsia. De acuerdo con el medio de comunicación CNN, esta dictaminó que la causa de muerte fueron por efectos agudos de la ketamina y por un posible ahogamiento. Pero, ¿qué es la ketamina? De acuerdo con la página web de la Clínica Universidad de Navarra, la ketamina es un fármaco anestésico y analgésico. Su principal mecanismo de acción es el bloqueo de los receptores N-metil de aspartato, lo que resulta una alteración en la percepción del dolor, la conciencia y la memoria. Este fármaco es usado en tratamientos de trastornos psiquiátricos como la depresión, el estrés postraumático y el obsesivo compulsivo. Por su parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos lo clasificó como una droga de lista 3 de la Ley de Sustancias Controladas, lo que significa que se puede utilizar moderadamente tanto en adultos como en niños bajo la supervisión de un médico. Aunque la Organización Mundial de la Salud calificó a la ketamina como un medicamento esencial, también dijo que cuenta con algunos efectos secundarios como alucinaciones, aumento de la frecuencia cardíaca, trastornos de la memoria, confusión, dependencia psicológica y aumento de la presión arterial.